De todas formas, el sábado Bueno, después Después lo hablamos por Por chat directo Una porra ¿Cuántas hostias me daré? Me imagino que me daré alguna, digo yo Uy, no, no pasa nada Ah, vale, que así se agacha Bueno, para no vayas todo así, porque si no Nos quemamos Uy, he soltado una granada He soltado una Una granadota ahí Gratuita A ver Oh Ha canjeado question ¿Qué ponía? ¿Qué ponía en question? Que no me acuerdo Me tengo que meter para poner lo de los puntillos Eso que me metía Ahí que ponía Que era pregunta O cambio de... Es que no me acuerdo Si era pregunta Era cambio de tema Bueno, no me acuerdo que pusáis Espérate No me acuerdo Dime qué es porque no me acuerdo Solo dice question Yo creía que haya puesto Creo que haya puesto Cambio de tema Bueno Lo tengo que mirar Espérate Es que ahora mismo Me falta más Voy a poner la gota de yunkie A ver Y ahora Unos Unos saltillos Unos Dos Tengo que mirar Eso Porque no Me metió a mirar Eso ¡Oh! ¡Oh! Espérate, que a lo mejor he querido poner quesito. Sí, ya te dije que las islas convenientemente desconocidas serían estas sesiones mediterráneas. Y como tengo el correcto que hace de la suya, la ha cambiado. ¡Hola, Adelon! ¡Bienvenido! ¿A qué le dan yo que a Chocic? ¡Bienvenido, amigo Adelon! De acuerdo, quizá Adelon exista, pero solo porque una logra te diga que tú, tu madre en realidad no murió. O sea, mira, no, no quiero parecer insensible, pero esto, esto de que tu madre vive en una especie de inframundo céltico, es un poco una locura, ¿no? No me hago ilusiones de que mi madre esté en un paraíso mítico, Alistair. Solo quiero la verdad, sea la que sea, ya te llamaré. A ver si se va a escuchar esto. Vale. Vale, tenemos pistola y esto. Creo que suelen lanzar pones. Creo, ¿eh? Quienes suelen lanzar pones. A ver. Sí. Vale. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Eso qué era? ¡Uy! ¡Un tiburón! ¡Hostia! ¡De un arponazo! Sí, yo diría que... Sí, lleva algo con lo que está respirando. A ver. A ver. ¡Ah! Claro, esta Había una aquí Que es esta Y falta una A ver Oh El cuerpo voluminoso A ver Espera, espera Allá había otra zona Como ha parecido a mí A ver, Lara Bueno, sí, pero no hay No parece que haya aquí nada Pues nada Tira Y el cuerpo voluminoso Facho, gracias Y esto Este puzzle Creo que era Vale, a ver Mueve primero esta Creo, no estoy segura No, no miente Es verdad Vale, un segundito No, no, no miente No, no miente No, no miente Que es cierto ¿Por qué no te fijas? Yo cuando hice esa primera vez me fijé Y digo, hay tres que son diferentes Tiene que ser juntar los tres diferentes arriba A ver, para allá Uy, hostia Y de hecho tengo dos capítulos más para ver Una vez que termine el principal Que es solo DLC o así Parece llamarlo Ah, para arriba ¿Ahora? Sí, sí Era un tentaculillo Bueno, va a venir un tentaculote grande Porque no veas que gasto de tentacul Oh, da patadas ¡Suscríbete! A ver ¿Qué he cogido? ¿Qué era eso? Ah, que eso que he cogido Que parecía un cáliz Un botiquín Era un botiquín Vamos a ver Arriba Atrás Vaya Yo quería un botiquín Uy A ver Salta Vamos a ver Ah, no me diga Vale, y ahora Ah, a la palanca Me voy ahora Ahora palanquilla Aún así, más sofisticado ¿Runas proto-nórdicas? Veamos Mundo de niebla Eso debería ser Nifelheim, el reino de los muertos No es Avalon exactamente, sino el equivalente nórdico Mundo de niebla Ah, ¿qué hay aquí? Yo sí Eh, ¿qué comió? Espérate Hacen a que termino Hacen a que termino Se había apagado la linterna Ah, vale Si he salido bien A ver si he dado la vuelta Como no había un pimiento Todavía he dado la vuelta Lo tonto Bueno, creo que dijo Will que también Tenías cambio Era también Olar en tu país Maldoran Quizá unos días más adelante Y volverán a ser siete ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, la salmada. Madre mía, el bicho. Bueno, igual si me acerco aquí al filo. Vale, a ver si me acuerdo cómo era. Hay cosas que me acuerdo y cosas que no, también tengo que decirlo. De todo, no me acuerdo. Ayer me quedé de espectadora en el juego de Maffer, en el del Gartic Fon. Que la estaba viendo dibujar y caí en coma. Yo estaba ya anoche, ya rindida. Uy, qué ha pasado ahí. No, no, pie. ¡Salta! ¡Salta! ¿En serio? No me jodas, si me acuerdo yo que llegaba. Saltando está ahí enfrente. Vamos a ver. El hijo de puta este no ciego. Sí, me acuerdo que vi a Maffer dibujar y dibujó a una chica con gafas rojas dormidas. ¿A qué fue el tuyo? Uy, Dios mío, corre, corre. Que me equivocado. Ok, hasta ahí saltan ¿Y esto cómo era? Ya me acuerdo que era por arriba que salté yo y no me caí Se ha delatado el suelo Hay una barra ahí Y esto a base de mirar Lara, me cago en todo Con el bicho, corre Ahí, ahí, ahora sí Bueno, yo es que no he comido todavía un pulpo No he probado el pulpo así que no sé si eso está bueno, está malo ¿En serio? O sea, ¿en serio? Menuda hostia, tontísima A ver O sea, si me descuelgo, no Y si se cae, se mata Pues la misma distancia Es la misma distancia Si me descuelgo, que si salto, bueno, si salto es que de un poquito más Pero joder, era más o menos la misma distancia Yo, ya Oe, aquí Tú no sarte, tú no sarte Y ahora ahí enfrente Al otro lado Uy, uy No, no, no Bienvenido O sea, me he dado antes una hostia tontísima A ver Ah, coño, aquí Esa está muy tarde Sí, cuando tienes el afiliado Te salen Te salen anuncios Cuando entras al directo Ahora Ahora Ahí A ver Uy El emoticono de Mav Va, ahora Venga, ahora Ven por aquí Nada Y si mal No recuerdo Allí Uy No, 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 no Me cago en la madre Del cordero Yo es que no sé Como la tengo puesta Que yo creo que se me va renovando Pero bueno Para las dos suscripciones que tengo O sea Que estoy suscriptada Al canal de Willy Y al de Pues YouTube Me cago en la madre Que Pero otra vez para arriba Joder A ver A ver, hija mía Ah Esto es para correr más Vale, digo Sí que había un botón Que era para que fuera Corriendo toda hostia Quiero que no había encontrado todavía Vale Vale, a ver Por aquí Vale A ver si ahora A ver si ahora Por Dios No me caigo Como antes El cordero Lo hacemos barbacua Que láctima No quiero hacer barbacua Pobrecillo Vale Y ahora Muy bien Muy gratuita La patada Lara Muy gratuita Ayúdame Ayúdame Y ahora No quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde va? No, no, no. A ver, para abajo. Ahí suelo, ¿no? Vale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pedazo de martillo, no? O sea, para luego, como en realidad el martillo no es tan grande. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, descuélgate. Vale, descuélgate. Vale. Vale. ¡Siempre Sergi! ¡Bienvenido! A ver, ahora coge esta también. Y también tírala, a ver. Ahí, para afuera. Pues aquí vamos, de momento, bien. De momento vamos, bien. Y ahora, ¿cómo salgo yo de aquí? Espérate. Pues ya está, ya ha salido. Vamos a poner esto en un lado. Uy, botón equivocado aquí. Aquí vamos. Dándole un ratillo a Lara. Vale, ahora... Ahora... Hombre, tened en cuenta la hostia, es que se mete. Recuerdo que puede hacer mucho cogiendo ahí... El martillo de Thor, Mjolnir, podía allanar montañas, pero ¿qué relación tiene esto con Avalon? Yo lo he estado mirando al Fortnite en la tienda de la Xbox, que está gratuito. Igual un día lo bajo para... Igual un día lo bajo para, yo que sé, y... Y echo una partilla a ver cómo es eso. El pecho lo hace con trapecho. Maldito sea. Ah, bueno, claro, que Manu dice... Quiero pensar que cuando carga cosas pesadas, el pecho lo hace contrapeso. A lo mejor tú... Eso que pone no... No lo lees. Posiblemente. Es que yo no sabía que era gratuito, como no... Me ha dado por buscarlo a ver y eso, pero no tenía yo idea. Vale, y ahora... Acá. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Vale, a ver. Esta. Tengo de atrás otra, ¿no? Uy, ¿cuál era aquí la primera que no me acuerdo? Vale, aquí no es. Baja. Aquí. Ah, yo es que no he jugado, o sea... No me ha dado por jugar. He visto algún que otro gameplay de gente jugando, pero no me ha llamado así mucho... Pero bueno, a lo mejor un día lo bajo y he hecho una partidilla por probar. Vale, a ver dónde está que se ve esta menos que... ¡Ay! ¡Ay! Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Salta. ¡Uy! Salta. No veo un pimiento. Ahora salta. Salta. Exactamente. Sí, los DLC también los voy a jugar. Los tengo aquí del juego este. Cuando acabe... La parte principal, pues los dos DLC. ¿Qué? Bueno, Diana. No. 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 Hostia, aquí viene una parte Ah, coño Claro, yo no me fijé en la cinemática Y me pegué tres años Buscando por donde me voy a querer ir a por ahí Y yo dando vueltas como unas gilipollas por toda la zona Coño, lo he visto del refilón Es que, claro, no vi Y yo estaba buscando y digo Pero cómo se va a ir por aquí si por aquí yo he venido Y claro, era que tenías que volver Pero como no vi la cinemática, voy yo dando vueltas Y como un imbécil Y... A ver Por aquí Vaya Viste más vueltas que una peonza, malo Me acuerdo Pero es que a mí me pasó porque no me fijé en la cinemática O donde se metía el tío No me di cuenta Oh, qué cogido Cazador de reliquias Ah, una reliquia Vale A ver, con cuidado Lara A ver Y... Aquí Y ahora sí sube Y ya por aquí Uy Uy Uy, qué caso de meter una hoja de escándalo Oof 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 Uy Oof No, pero este tiene que ser Ah, vale Ah, mira, por aquí No había visto yo el Vale, ve por ahí Ah, pues mira Pues sí Por aquí Pues está bien, está bien, sí A ver Ah, esto era para abajo Hace, no sé por qué hace eso Que le da al botón Baja y sube, no sé por qué hace eso Tiene un fallo ahí Muy tonto No sé por qué hace eso Ah, con el de correr También nada más rápido Interesante Allí está Allí está el barco Hombre, Wiscoma Bienvenidísima Pues sí, Sergi Un día No sé si Maduro Se lo quiere también bajar El fornite Eh, qué sé Un día podemos Echar una a los tres Ya te digo No voy a durar Ni cinco minutos Pero bueno ¿Qué tal, Wiscoma? El dios del trueno Ah, yo tendré que subir Ah, yo tendré que subir Pues el día que Maldobo Como él Yo sé que él trabaja Y eso El día que él pueda Ya sabe que yo Yo suelo tener Este rato por la treve Como no tengo la consola En mi casa Por desgracia Tengo una maldita En este rato ¿Qué te ha pasado, Wiscoma? Bueno, era un brinco Lo que yo quería dar Eso ya ha sido impredecible Ah, pues ya está Pues sí Lara, coño Que te subas No que saltes Por encima La madre que la parió Ya está Pues sí Yo mañana lo pondré Que se descargue Lo que sí Que he descargado Y ya está A ver Esto que hay que subir Por un lado A ver si me acuerdo Por aquí mismo No va Del revés A ver Sí, por aquí Por aquí Por aquí Claro Y ahora Porque este Tengo que salir Cuando empiezo Luego cuando va Pasando niveles Puedes poner otro Le pongo el clásico Y ya Fortnite total Me cago En tu estampalada Ah, también le puedes Dar patas a los Tío Solamente a la Solo lo sabía yo Vean No te cuelgo ¿Dónde? Ya me he dejado Aquí un botiquín Vale Vale No, no Espérate Está puesta No, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está la lente No Vale Eso no Sabes que le voy a meter Patada a los tíos También Que me están fundiendo A tiros Cabrones ¿Dónde? Oh, la pregunta de mal. A ver, hijo mío. Lleva un traje de neopreno. O sea, va apretadísima la criatura. Como para que le he reboteado. Ay, me que hostia me acaba de caer ahí. Joder. A ver. Yo jugué cuando jugué en la Play. Que se te quedaba quieto. Iba subiendo la vida. Vamos. Hablo de la Play. Igual aquí ha cambiado eso. Voy a un botiquín. Es que claro, tengo esto y tengo el lanzarpone. Ah. Oh Normal A ver, es normal O sea, yo una cosa que en un juego Eh Que la primera vez está femenino Y más en PC que le puedes poner mods y cosas A mí no me extraña la mitad de la gente que ponga Cerdada O sea, es que no me extraña Ni me extraña ni me pilla de sorpresa Exactamente, sí Hostia No sabe lo que está a veces tengo que escondir Exactamente Ah, vale, lo de abajo es la cámara ¿Qué coño es lo de abajo? Es la videocámara Si, eso es verdad Imbécil Imbécil Eso le pasa por no mirar Debería pegar tiro ahí Que había bomba ahí No, lo creado me parece que era una bombona de gas El cacho de imbécil Amanda Maldita sea Tenemos poco tiempo Escoge tus preguntas ¿Qué sabes de mi madre? El deis que encontrasteis en Nepal Es parte de una red de transporte, por así decirlo Llevó a tu madre hasta Avalon Mi padre creía que Avalon estaba abajo Pero eso es Nifelhai ¿Qué tienen que ver los nórdicos? Richard encontró el mundo nórdico equivocado El personal evacue inmediatamente ¿Dónde está? Te diré dónde está Algo dice Pero cuando llegue ese día Necesitarás el martillo de Thor para entrar Quizá tú tengas más suerte que tu padre al buscarlo ¿Qué quieres decir? Tu respuesta está en la costa oeste de Tailandia Paralelo 17 Cuídate Uy ¿Qué? Aquí no parece que sea ¿Poder para dónde? ¿Qué es eso? Ah Clara corre Bien Aquí Uy 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 Espérate que pongo un paro Un momento para leer Porque si no Pues bien La noche cae O sea Me acuerdo que estaba Maffer dibujando Que dibujó Una chica de gafas rojas Que se quedaba dormida Viendo los directos Que lo estemos dibujando Y no me acuerdo de poco más Caí y ya cao ¿Qué te pasa? Pues ahí tumba Túmbate ahí, échate en la cama Yo qué sé Y hoy pues bien He dormido, que me he despertado ¿Qué hora de cuando me he despertado? No me acuerdo La verdad que lo he dormido toda la noche entera Del tirón ¿Por dónde subo? Vale, ¿y ahora? Betty que sí, se mata Vale, a ver Ah, coño, aquí Jolín, todavía menos que apelar este Es verdad Cómo le fue a Andrew Con William No, pa'l otro lado Pa'l otro lado A la noche ya No era persona Yo estaba allá anoche No era persona Ahora yo era persona anoche ya Sube, sube ¿Qué haces ahí? Se vale De ese hábito tan innecesario Chiquito Lo tenía Lo tenía jodidillo, eh A ver Jodido yo Que no tengo vida tampoco La noche La noche lo tenía Lo tenía complicado Es que Estaba sin botiquines Con Una milla de una de vida Y a un leñazo Se lo cargaba al otro El Birkin Jodidillo, jodidillo A ver Y ahora pa' dónde Ah, coño Aquí A ver A ver Es que cuando llegas ya Esa parte de William Es difícil de esquivar, eh La host Y luego que se ponen a arrancar Es que os voy a tirarte A la tachuca Abruzame Y ahora te tiene una puerta No, te digo Una pedazo plancha Ahí de metal Ahí bien grande Ahí la arranca Y racata Te la tiras ahí a la cara Ah, pues mira Podría ser Sergi Costa de Tailandia Según Oh, a ver Traje de selva Traje de selva Ligero Traje de selva Mediano Clásico de Lara Bikini azul Bikini blanco y negro Bikini camuflaje Exploradora casual Lara Legend Bikini oro Traje seco rojo Concurso de belleza Popular Pantanones cortos grises Traje húmedo azul Y ya está Joder, porque que montón Es que los niveles no son largos O sea, yo lo jugué Y me acuerdo que no eran niveles muy largos Ahora, claro Si te vas perdiendo a cada rato Te vas metiendo 20.000 hostias por el camino Pues se te hace el nivel eterno Sí, sí Hay bikini azul Bikini blanco y negro Bikini dorado O sea, hay un montón Ya te digo que Que los que me dían gratis Eran tres trajes O sea, el resto Ya venían Igual los tres esos Que venían de extra Eran los bikini Yo qué sé No me fijan Que ponían No ponía exactamente Ponían a marca tueno El clásico Venga Ametalladoras Escopeta Su fusil Arpón Ametralladora La ametralladora Le he puesto el clásico Joder Joder Vale Vale, ahora no Ahora no Enna Madre mía Madre mía A ver, pa' que la voy a Creo, creo A que sí A que sí A que sí A que sí, mano Demasiado Tiene En fin Para allá Vámonos Vámonos con el traje clásico Que creo que es el que sale En Fortnite Me parece Que Bueno, no creo que sea Con la misma estrategia Que tiene Esta señorita Tan exagerado Porque en el aniversario No era tan exagerado Aquí hubo una Que no sabía Había que saltar Hacia atrás Pero como Tiene también una cámara Tan hija de puta Vamos a decir Lo contrario No era capaz de ver El El Soresaliente Ese para saltar ahí Tiene una cámara Tan hija de la gran puta Cuando cambia Que no veía yo Esa parte Me las vi Me las desee Y vas a ver Que había que saltar ahí O sea Tardé más rato ahí Para darme cuenta Que había que saltar Para atrás O sea Como yo le decía Cuando jugaba a Maldo Que tenía que fijarse bien Fijarse muy bien Es decir Como te fijaras bien O sea Te voy a tirar Toda hora Dando vueltas Y no No encontraba El sitio Ahí Exactamente Es que se me Se mueve la cámara En un ángulo Que le estaba curando De En fin Que no se ve Porque aquí por lo menos Intuye Que tienes que saltar Para adelante Pero El otro Queda con un ángulo Ahí Bueno Puedo encontrar esa parte Ya no Ya después de esa parte Me tenía que ¿Qué era? Que tenía que fijar bien Y saltar para todos los lados Y por algún lado Era También Pero que sí Que Tiene unos ángulos También Apañadillo en la cámara A ver Es que se me ha puesto la cámara Joder Ah ya te ha enganchado Vale Es que la cámara Bailando de esa manera No veo un pimiento Y creo que para atrás ¿No? Sí Malduran llorando Ya te dije Cuando estabas jugándolo Muchas veces Que te fijaras bien Que te quedaras quieto Miras al alrededor Es que no dejabas A la tía quieta O sea Te movías como a los locos Y yo Pero deja a la tía quieta Mira alrededor ¿Qué cámara más? ¿Tiene que ser para allá? Pues era para acá Adorar no es difícil El juego Uy Hombre Has mejorado lo de la cámara Eso se lo has mejorado Los juegos Que ya manejas tú la cámara No se te pone la cámara Ahí en plan En plan troll Porque de verdad Cuando eran las cámaras Estas Que se iban cambiando Ahí Estaban puestas Eso era ya Un troleo de cámara De pie Creo A ver Ah no no Hay un palo Allí enfrente Bueno Yo creo que también Llega También llega así Ajá Para atrás También 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 Descuélgate Hmm No sé si descolgarme aquí o no No mejor No mejor No te descuelgue Es que estoy viendo La cacho de hostia Que voy a endiñarme Y ahora ¿Para dónde? Ay Vida Uy La pasa por encima Pidilla Ala Muy bien Dos pelinillos Claro Dos pelinos Dos tigres Dos tigres Hostia Uy Cabron Si A ver Mira Mira bien Por aquí Que creo que por aquí Había vida Mira Aquí está Dale Mira ahora Por donde hay que subir Primero Aquí De aquí Aquí Míticos sonidos De caerse En el Tomb Raider Desde alturas Indescriptibles Vale Vamos a ver Si esto me sale Ahora Esto es para abajo Espérate Porque no veo Y ahora ¿Para dónde? Yo diría Que para adelante Para adelante Uy Vida Voy a venir Para acá Porque he visto Que hay aquí Vida Y ya Digo La vida Si me la llevo No sé Que ha puesto Ahí No me ha dado Lugar a leer Lo que ha salido Ahí Vamos a ver Aquí Vamos a ver Madre mía, que truco Alá, se me ha echado encima Ahí con gas Madre mía Tenían hambre Totalmente, Sergi Se hace pero literal, literal Bueno, todo esto Aún no he guardado la No cargar, no No había guardado todavía Vale Atrás Los primos de Neo Los primos de Neo Pobre Neo Esos son los primos de Los primos de Zumosol de Neo Por así decirlo Por así decirlo Lara, coño ¿Qué haces esto? A ver No 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 Uy, para abajo Vale, esto era para este lado Vale, vale, vale Vale, ahora También se pone la cámara en unos ángulos De putísima madre Ahí Ahí Se le pone una rebanada de pan con nucilla Mientras mira una nueva crof experta Que aproveche La nucilla La nucilla Los caracteres son sánscrito védico Están muy desgastados Bogavati del séptimo Debe de referirse a la capital de Patala El último mundo infernal de la tradición hindú Es un infierno habitado por gente serpiente Aunque el iluminado, Narada, habla bien de él Yo si es chocolate No conozco a nadie A mi el chocolate me encanta Salió esa nocilla Esa nutella O esa nocilla marca de Mercadona Por ejemplo O sea A mi el chocolate me encanta De hecho una vez de pequeña También me está animación A ver lo voy a contar De una vez de pequeña Uy Que acaba de pasar Yo suelo estar Yo que sé Dos horas y media Tres, dos horas y media Como mucho Había días que he estado más Pero yo Tampoco suelo estar mucho Mucho Bueno lo que iba Iba yo a contar una anécdota Y Como sabes que a estos bloques No he llegado a contar Que a mi me pasó una vez de pequeña Con el chocolate Porque me gusta A mi me gusta siempre el chocolate Y siempre Me ponía a comer chocolate Y me hinchaba A comer chocolate Claro que me pasó un día Que como que he hecho tantos chocolates Un día Me empezaron a salir Lo que es Roncha O sea Me incendía de roncha Me tuvo que llevar mi madre Lo que es A toda hostia Al ambulatorio Me pusieron una inyección en el culo Y luego ya se me pasó Pero que En fin Que pasé un día bonito Con el chocolate Quita Uy que me tiene hecho palazas Y me emorcé A la vez Poco a poco Mucha gente Yo aquí Normalmente No fue el chocolate Que como que me Que como que me Mucho chocolate Pues me intoxiqué Con el chocolate Pues de chocolate Eso es una inyección Y ya está Se me Que te hagan las ronchas Al rato Y ya está Pero que pasé un día Pues de puta madre Pero eso que Que pasé Comiendo chocolate ¿Vale? Exactamente Que comida es más Me pasé de lista con el chocolate En fin, cosas que le pasan a uno cuando es pequeño ¿Qué le vamos a hacer? Uy Pues sería eso lo que me echaron en el curvo Yo ya digo que era pequeña tendría yo que 8 años 7 o 8 años cuando eso Obviamente ya después de eso Uy, que me he soltado Bueno, no pasa nada Voy por aquí abajo que también hay camino Ya después de aquel día Me calmo con el chocolate Ah bueno, pero yo tengo 53 seguidores también O sea, una vez que llegas haciendo esto cuando tienes Yo creo que ya mismo tienes que tener el afiliado Pero que poco a poco O sea, que yo no me metí en esto para Yo qué sé Yo me metí cuando O sea, yo llevo un par de meses O sea, yo si lo pienso Llevo unos cuantos meses Tampoco llevo demasiado ¿Dónde va el palo este que tengo en la mano? ¿Dónde va el palito que es este? Ah, y aquí O sea, yo llevo un par de meses Y me he encontrado de repente Que había llegado al afiliado O sea, que tú poco a poco Yo lo empecé Pues Cuando la pandemia La verdad es que no se puede salir de la calle Pues mira, por probar Lara, me cago en tu estampa Ay Bueno, pues hay gente que se suscribe Luego habrá muchos que un día vengan uno Un día vengan otro Yo qué sé Vale El otro está Allá arriba Como se me Como le veo Ah, no Allí delante Ay No, Lara Para el otro lado La madre que te parió Sí, como hobby O sea, yo Nada Te crees Te crees Te crees Descolgas Para el otro lado Ahí Bueno, ahora con este palo Qué hago Qué hago Hombre, yo qué sé Hay gente que hace Hay muchísima gente Haciendo directo Si siguen a la misma que hace directo A la misma hora que lo hago yo Y les gusta más Yo no me meto O sea, yo prefiero que estemos poco O sea, yo prefiero que estemos pocos Que estemos aquí la hostia de gente Y no pueda leer ni a la mitad Suelta el palo Porque no sé para qué lo quiero Ahora mismo el palitruque A ver, cógelo Déjalo ahí por si acaso Vale, y ahora para dónde era Ah, vale, creo que era Allí arriba Hmm Exactamente Oh, entonces ahora Le tengo que quedar aquí, ¿no? Ay, que no me he dado cuenta Pues no sé Cómo lo he hecho, ¿eh? No sé Cómo lo he hecho Hostia, ¿está o qué es? Pero bueno, ¿qué es? Vamos a comer aquí a los lagartos Uy, la hostia Qué tamaño Uy, qué tamaño tienen estos nichos Qué hostia me ha dado Más gratuita ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, es que lo de Lo del code fue Tiene que ir por aquí, creo yo Vale, déjalo aquí de momento Que yo creo que va más o menos ahí Y... ¿Qué había que hacer? Perdido ahora mismo Me cago en la madre Del bicho O sea, tú fíjate Tú fíjate que lagarto, eh ¿Qué comen aquí los lagartos? La virgen Ya, ya Le dan aquí de comer a estos bichos Madre mía, qué tamaño Vale A ver, se ha acabado este nivelillo Acá Hombre, excomita Bienvenido Bienvenidísimo A ver Aquí hay una cosa Aquí hay otra También te digo Lleva La camiseta ceñida Pero ceñidísima Parece piel Parece como si fuera la piel Uy ¿Y ahora para dónde? No, por aquí No Aquí Va bien, escomita Y el tuyo Ah, mira aquí Y de aquí De aquí a allí Sálta Lara Sube Sube No sé No sé Maldoran Pregúntale a ella Si puede respirar con eso Yo no tengo ni idea Sube Sube Lara Y Uy Uy Por aquí Por aquí Hombre, yo igual Más adelante Puede que también le dé al Dark Souls No está No lo descarto No lo descarto Como el de Doraemon Oye Pues puede ser Quién sabe Igual Lleva un bolsillo Ahí Mágico Ah, que llevo unas pistolas Que llevo ahí detrás Que llevo las pistolas Oh Estaba en plan Que llevo a la Dios Una meta PS5 Demon's Souls No sé yo PS5 De una meta muy lejana A ver Por dónde voy Porque me he perdido Vale, he bajado de allí Por aquí No, perdido no Que Bueno No sé un poquitín Perdidilla Pues por eso digo Que eso es una meta Lejanísima Porque la PS5 Cuesta a un precio A un precio Inaccesible Para mi bolsillo Trasca Sí Sí Para allá Claro Tengo el game Tengo el game pass Oye Pues no sé Qué es lo que he cogido Pero bueno No sé No sé si descolgarme O saltar A ver si salto Allí enfrente Lo veo Lejillo Para saltar Descuélgate O sea Yo ahora mismo Como para Play 5 No Ella es que sí Me mate Para eso me dices Que salte Para que me mate Qué mala idea Tiene Yo si el juego Está para Xbox Que la gran mayoría Mucho En el pas Hay un mogollón Lo juego Ahora yo La Play 5 Ya No Quizá En un futuro Lejano A ver Por dónde Aquí Es que el precio O sea Yo me cogí esta Que me vino con un juego De regalo La Xbox La One S Que es la que tengo yo Y fueron 160 euros La he cogido oferta Por navidad Pero es que 500 euros Ya No me ha pasado Pero qué comen Estos lagartos Madre mía Como están de hermosos Hombre Para un PC Sí que me gustaría Porque para muchas cosas Me vendría bastante bien No sé Pánde tengo que saltar Estoy perdida Ahora mismo A ver Ah Espérate A ver Si no me descalabro Exactamente Exactamente No No puedo saltar hasta ahí No sé dónde tengo que ir A ver A ver Lara vuelve Se tiene que poder subir Por alguna parte Uy ¿Qué hay aquí? Igual por aquí De pared en pared Hombre Era por aquí Hombre Era por aquí Es que no veo Si pa'lante Hay algo Ah vale Si la vi Vale Vale A ver Ahora pa' dónde Madre mía A ver Joder 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 con la cámara No, 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 no Vale Vale A ver He venido para acá ¿Para qué he venido No, 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 no? ¿Por qué? Ah-here Aquí Aquí Y aquí Joder, come el ara a los lagartos ¿Qué coño come? Para que estén así de hermoso Vale, y ahora esto Conmigo también No sé, no vea las lagartijas El tamaño que tienen Vale, a ver No nos matemos ahora Es lo más sencillito Y ahora por donde bajo yo sin descalabrarme Bueno, no me he descalabrado Que ya es algo A ver No hay nada Tengo que ir Para aquel lado otra vez Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien hecho Vaya, había Un bicho ahí dentro Vale, ahí no llego ¿Cómo llego yo? ¿Está ahí? Ah, mira Aquí Lara, por Dios Salta Bueno, lagarto Bueno, lagarto Dragón de Ostia Parece un dinosaurio No, no he puesto el 17 Ese era el de viejo sabroso Lo tengo que poner Ostia El dragón de komodo Qué hijo de puta Se ha caído Sí, pero no es lo mismo Un lagarto Un dragón de komodo Hijo de puta Qué hijo de puta Arbicho Un dragón de komodo No, si, si, ha sido La hostia ha sido Espectacular Menuda hostia que me ativa ahí Vale, a ver Tarta Uy, aquí hay algo Iba a saltar ahí Pero me voy a asesinar un poquito No te mates Se mató Se me desgració Aparezco aquí en lo alto Ahí abajo Me intento llegar hasta allí enfrente Pero no creo yo que vaya a llegar desde aquí Pero puede que sí que vaya a saltar aquí un momentito Te pillé Vale Blink de cámara Y ahora baja por aquí Aquí Uy 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 Vale Vale, mano Suerte Pero bueno Pero para que saltas pa'lante Ese es pa' arriba ¡Fía! Ok ¡Qué guapa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, aquí sí, salta el garfo. Sí, sí, me acuerdo que había trampucias. Entran pucias de esas que se ponían a cámara lenta y ya estaba acordando de todo. A ver, para adelante. Sí, aquí. Y ahora. ¿Y ahora para dónde? Ah, vale, 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 aquí he visto un filillo. Ah, vale. Tiki, 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 uy. Tiki, 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 tiki. Salta. ¿D aquí a dónde? Vale, aquí. Salta. Tiki, 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 tiki. Am present. Arriba Vale, a ver ahora Que no queda Empotra La virgen A ver No, no, no Tonterías no, eh Vale, a ver, yo creo que hay Sí No sé si es para allá O es por aquí Vale, es para allá Para arriba Uy, 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 uy Por aquí Por aquí A ver A ver una cámara en condiciones Porque no veo Vale, ponte de pie Verás tú que leñazo Ah, pues no Le he visto la cabeza estampar arriba en la pared No sé por qué No tengo ni idea No, no me acuerdo en cuál era De una de las traves que jugué Que se saltaba demasiado alto Se chocaba con la parte alta de la pared No es coño Eso dicho que la veía Que me parecía que iba a saltar muy alto ¿Qué? Vale, pues no sé lo que tengo yo que hacer Joder, anda que Un poco más y no lo veo Un perro y me muerde ¿Qué? ¿Qué está ahí, ahí, ahí? ¿Qué está ahí, ahí, ahí? Pues no había nada, vale Pues no había nada, vale ¡Hostias! Ya me acuerdo de esto, ya ¿Qué haces? Que te quedes sentada, coño Pues sentada La gente que está mareada está sentada Ah, qué bien, mano Y aquí mordisco, me ha dado Vale Esa ya está puestecilla Y ahora tengo que saltar Para que la mano vuelva a su sitio ¿Qué? Para que la mano estén ¿Qué? Por favor A ver si llego ya al final del nivel Que también le quiero dar un poquito a Valhalla De momento no lo actualizaron Que arreglaron el fallo que había Que lo que hace que se bloqueara Y a mi no se me cierra A no ser que se quede bloqueado No se me cierra A ver si acabo este nivelillo Joder A ver la cámara Así que de momento no se me cierra Vale a ver Si me acuerdo como era este Vale Vale ¿Dónde está? Eh, pero ¿No tendría que tener otro cacharro en la otra mano? ¿Tendría que haber otro ahí? ¿Dónde está el otro? ¿Tendría que tener otro cacharro como este? Arrea Ah Coñe Coñe Que es verdad que aquí había palanca Podría que apoyar también Tengo Más grande Ah Ya Ah Lo достаточно No es Pero No es Pero Uy, no hay de tarjeta gráfica, cositas así de PC, pero no tengo mucha idea no puedo opinar mucho vale, tengo que poner la mano la caja para que no se baje me tenía que poner esto aquí debajo creo, para que no se bajara no, 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 no vale y ahora y ahora se va a quitar la caja ah 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 vale, espérate muy bien la patada la patada la patada muy bien muy bien ah ah esto me lo toco yo también mano de 60 yo creo que ya yo creo que ya de juegos largos con el valhara estamos ya un poquito curtidos y he hecho el puzzle calecido hostia No, 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 que me caigo Cómo se bajaba hasta ahí abajo sin desgraciarse por el camino, claro Bueno, cerca de abajo haya agua, me parece que voy a meter una hostia Importante Me daré una hostia muy buena Pues no había agua No había agua en el fondo Se avecina, no, A y F No hay agua en el fondo No hay agua en el fondo No me acuerdo Ah, que se tiene que sacar el... Que hostia Menudo hostión Vale, tiene Anda, coño Que no haya visto yo y el... Ahí, la anilla Acá No hay agua No sé si ha sido una hostia ahí Para aquel lado, para acá Ha sido pero hostia Esto estaba aquí mucho antes que las ruinas de arriba De nuevo runas protonóticas Hijo Tus tesoros El gemelo de este guante El cinturón Megin Jor Y el poderoso Mion Lir Los protegen los muertos Para mantener controlada a Jormungandr Pero el mapa ha sido destruido Recientemente Si, Jormungandr También sale en el Valhalla Lógicamente Mi padre nunca usaba su segunda inicial En los monogramas Para evitar confusiones con su padre Ahí escondiste el artefacto Viejo zorro Y si pudiera volver al bote Vale, ahora venía esto Que trae una risa Vale, a ver Jormungandr Jormungandr Marenauer Esto había que moverlo A ver si me acuerdo Uy Vale, espérate Vale Uy, salta Uy, coño No, no, no Uy Dios Mío Vale Vale, Manu Bye Cuídate Madre mía Que poco ha faltado Que me entiñe aquí Una hostia Ha abierto aquí Esto ya Vale, ahora esto Muévelo Ay, ay ¿Qué puede pasar? ¿Dónde está? Que no sé si estoy ya puesta Dónde tiene que A ver Un momentito No sé si está bien situada O no Pues ha abierto el gancho Ahí A contra Vale, aquí Yo creo que se está alineado Con la salida Salta Lara Por Dios A ver No, déjame ver Un poquito más O sea Lo ha lanzado ahí Que le faltaba Que yo no sé Ni cómo se engancha Porque cuando está Ya a mucha distancia No va el El Garfio Un trato pronóstico Vamos Pues a la Para arriba Arriba Y ya está abierto Ay Que me caigo Parece Que no sigo siendo Thor Qué gracia tiene Ha dejado de funcionar Vale Aquí ¿Qué había que hacer? Eh Que te he visto Caer a Milo Madre mía El salto Me estoy corriendo Para atrás Lo que me costó Lo que me costó Hacer el salto Este Ay Ya he visto Lo que se ha abierto Para abajo Para abajo Sale No No ¿Dónde es esta que no la veo? Allí De vuelta Aquí Eso te pasa Maduran porque no te fija Te lo he dicho El otro guante Y también Listo ante tus ojos Mansión Croft ¿Dónde es esta que no la veo? ¿Dónde es esta que no la veo? Mis disculpas Lady Croft Pero últimamente no he atendido la tienda ¿Por qué nunca nos dijiste que esto estaba aquí? Mierda Desearía no saberlo ¿Sabes qué? Esperaré arriba Te advertí que con la música tan fuerte acabarías despertando a los muertos ¿Qué te hace pensar que está aquí? Sí, pero yo por ejemplo cuando yo lo jugué la primera vez tampoco sabía nada Tampoco sabía lo que tenía que hacer y tampoco me perdí tanto como Maduran No sé A mí no me costó tanto Me he equivocado Yo soy un beso de suerte y yo lo saco mucho con la música y yo no lo salí